¿Sabes cuál es el mejor plan de TV Fuego para tu hogar? TV Fuego se adapta a todas tus necesidades de conectividad. Elegí la opción que más te convenga. Si necesitas realizar tareas básicas como navegar, leer mails, usar redes sociales, ver videos y películas HD o hacer videollamadas con calidad estándar, 50 megas es tu mejor opción. Si ves videos y películas en 4K o haces videollamadas en alta calidad, te recomendamos 100 megas. O si haces un uso más intensivo de internet, juegos online y videollamadas en alta calidad al mismo tiempo, o necesitas hacer descarga de grandes archivos, ver videos hasta en 8K y tener muchos dispositivos conectados de manera simultánea, el plan más indicado para vos es el de 300 megas. Si contratás planes de 100 y 300 megas, vas a contar con conexión de red Wi-Fi de 5.8 GHz, la red Dual Band, que es la que cubre mayor distancia y mayor velocidad de transferencia. Porque pensamos en vos, tenemos un producto para cada hogar. TV Fuego. Siempre en casa, siempre con vos.